¿Has recibido críticas a tu teoría, has escuchado, han escrito papeles, cosas que vos digas, esto lo tengo que atender? Bueno, en el principio hubo algunas ideas de que por ahí estaba mal por algunas razones técnicas, pero resulta que el argumento que decía que estaba mal, en realidad estaba mal el argumento. Pero sí, en general, muchos de los que la han estudiado, etc., creen que es cierta, que es cierta la relación. Algunos pueden creer que es cierta, pero es irrelevante. Pero no has tenido que perfeccionarla, digamos. No, 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 no. No, sí, constantemente se trata de perfeccionarla. Pero ha consistido en entender mejor cómo hacer cálculos que la permitan comprobar, por ejemplo, o cómo se pueden extender a otras situaciones. Por ahí más realistas, o que se parezcan más a sistemas físicos más realistas. Y bueno, de eso se ha tratado, no sé, mucha gente ha trabajado sobre esto. Bueno, inclusive yo en los últimos, no sé, 10, 15 años, de tratar de extender las cosas más a otros sistemas. O sea, el ejemplo era para dos teorías muy particulares, pero se han encontrado dos relaciones similares para otras teorías. Donde uno cambia las interacciones de las partículas, entonces cambia la teoría de la gravedad. ¿Cómo es ese trabajo, Juan Martín? ¿Es a solas, es individual o es un trabajo de debate con otros colegas? Sí, es más que todo de colaboración con otros colegas. La mayor parte de mis artículos son con otros colegas. Y bueno, uno habla, trata de hacer cálculos, trata de entender mejor todos estos sistemas. ¿Y son colegas que comparten un ámbito físico con vos o esto es irrelevante? ¿Se cruzan con otros? No, bueno, en general comparten, pero hay veces que uno colabora con gente que no está en la misma institución, que están en otro lado, ¿no? ¿Pensás que estos dos premios que te han dado, cómo los recibiste en el informe de los premios? ¿Te emocionó, te fue indiferente? ¿Qué sensación tenés? Sí, bueno, me sorprendió, pero bueno. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a ser elegido por el Ruso? ¿Sabés quién te marca a vos como candidato a ganarte este premio? No, no sé quién se lo recomendó, quién me recomendó al Ruso. ¿Quién es el tribunal que se eleccionó? ¿No lo conocés? Claro, no se sabe quién, el Ruso con quien consultó como para que me lo otorgaran a mí. ¿Y lo conociste al Ruso en persona? No, no lo conocí. ¿Y de acá más qué? ¿Qué pensás? ¿Cómo sigue? Bueno, pienso que seguiré haciendo lo mismo que venía haciendo, de continuar investigando sobre estos temas. ¿Y expectativas de...? ¿Se puede soñar con otros premios o mejor ni los nombramos para no...? No, yo trato de soñar con descubrir, hacer descubrimientos más que con premios. Y seguir enseñando. La posibilidad de charlas en Bariloche, bueno, en estos días estás brindando charlas, imagino que debe ser muy placentero para vos encontrarse con toda la gente que has estudiado. Sí, sí, es un gusto encontrarse acá con los antiguos colegas, los profesores que había tenido en su momento. Y para los pibes que en general no ven una salida laboral o no ven una cosa de triunfo como puede ser lo deportivo, ¿qué les dirías en relación a las ciencias? ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento? ¿Te llena de orgullo? Sí, estoy muy contento con mi carrera en la ciencia. Y sí, eso es quizás una insueltidumbre que uno siempre tiene y yo también la tenía cuando empecé a estudiar física. O sea, uno empieza a estudiar y crea, bueno, uno estudia, pero la física se hace en otros lados, los grandes descubrimientos se hicieron en el pasado, es imposible. Pero bueno, es posible, uno puede investigar, estudiar más y lograr hacer descubrimientos que resulten importantes. Además, nosotros decimos en este programa, me encuentro siempre con gente muy apasionada y con gente casi diría en el límite de lo artístico, porque es muy creativo el trabajo tuyo, ¿no? Sí, es interesante lo que uno hace. A veces es árido, pero también es interesante, tiene sus buenos momentos cuando uno entiende algo, uno trata de entender y bueno, al final, lo entiendes, es gratificante. Y es interesante entender más de la naturaleza, ¿no? Y poder entender todas estas teorías. Es interesante ver lo que están haciendo los demás en temas similares y ver cómo pueden ser útiles estos descubrimientos, etc. Juan Martín, ¿y no te angustie a veces ver con tanta claridad los movimientos del espacio, del existir, casi filosófico, que tenés el abordaje que tenés a partir de la física? Y bueno, uno va entendiendo más cosas, más aspectos y sí, la naturaleza es mucho más sorprendente de lo que uno puede creer, ¿no? O sea, lo que uno ve con los sentidos a veces no es exactamente lo mismo que cómo lo describimos en la física, es una descripción por ahí, que desde cierto punto de vista es sencilla, pero por otro lado es totalmente, no es tan familiar en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? ¿Te imaginas volviendo al país en algún momento o no? No, en un futuro cercano. No cercano. ¿Te quedás con tu familia ya? Sí. Juan Martín, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, de nada, un gusto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!